Comenzamos. El Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional, el máximo órgano legislativo de China, adoptó este sábado una decisión para autorizar al Consejo de Estado a poner a prueba reformas al impuesto sobre bienes inmuebles en ciertas regiones del país. La medida tiene como objetivo avanzar en la legislación y reforma del impuesto inmobiliario de una manera activa y prudente, orientar el consumo racional de viviendas y el uso económico e intensivo de los recursos de la tierra y facilitar el desarrollo estable y sólido del mercado inmobiliario del país. El impuesto sobre la propiedad debe aplicarse a todos los tipos de propiedades residenciales y no residenciales en las zonas piloto, mientras que se excluyen las fincas rurales de propiedad legal y las casas construidas en ellas según se indica en la decisión. Y se añade que los contribuyentes son los titulares de los derechos de uso de la tierra y los propietarios de las casas. El Consejo de Estado decidirá la lista de áreas piloto después de considerar cuestiones como la intensificación del programa piloto, la promoción de una legislación unificada y el avance del desarrollo estable y sano del mercado inmobiliario. Luego presentará la lista al Comité Permanente de la APN para el registro. La fecha de inicio del programa piloto de cinco años será determinada por el Consejo de Estado. CGTN en español. de preciapia pe shutdown para viajes en la lista de las casas output de los derechos, ¡Gracias!